Toto Kirchner contó por primera vez cómo fue la que recibió de Adrián Suárez y Araceli González. Tomás Kirchner, conocido como Toto, es el único hijo que tuvieron Araceli González y Adrián Suárez. Ambos mantienen una muy cercana relación con él y comparten muchísimo tiempo juntos. Por primera vez, él habló sobre el peso de la fama de sus papás. Toto habló sobre la relación con sus papás, nunca me fue difícil convivir con la fama de ellos. Nunca me criaron de esa manera. Los dos son muy perfil bajo. Todo lo que me inculcaron está perfecto. Nada es delirante y nunca me cargaron con la mochila de quienes son. Cuando nací, en 1998, mis viejos ya eran muy famosos. Ya estaba ahí. No los vi escalando en su carrera. Cuando llegué ellos ya eran muy conocidos. Ambos han hecho cosas muy grosas, relató con orgullo Toto. Respecto a si alguna vez vivió situaciones en las cuales personas se acerquen a él por conveniencia por la fama de sus padres. Explico, en el mundo siempre me voy a encontrar gente así. Pero no pasa nada. A veces es solo el comentario desubicado y se va. Queda ahí. Punto. Hay veces que cuando alguien no tiene idea de quién soy y da vueltas, a mí me encanta inventar a una persona que no existe y que se llama Kike Bocinari. Ahí les digo que quizás me conocen por mi papá Kike. Me encanta ver a la persona diciendo claro. Sos el hijo de Kike, contó entre risas. El joven actor habló de lo importante que es para él compartir su vida con sus mascotas en una entrevista con la revista Oh My Dog. Allí reveló que se distingue de su papá, Adrián Suar, porque él no es perrero. No le molestan pero no elige tener y a mí me gustan muchos animales, explicó Toto. En cambio aseguró que su mamá sí es perrera. De hecho, actualmente tiene cinco y son parte de la familia. Ella en su juventud tuvo una guardería sobre la calle de su casa. Fabián también ha adoptado, contó orgulloso. Actualmente todos sus perros viven en la casa de su mamá y Fabián Macei. Toto los visita todos los domingos religiosamente y siempre se vuelve con uno de sus perros a su casa para compartir el resto de la semana. Gracias por ver el video.